¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¡Y se ganó! Como una parroa de los aviones se miraban En reposera que viajaba la colombiana La higiene de cocina transportada Pero ahora no la detectaba La colochaban con los guerros y los detenidos de nada Muy bien, muy bien, muy bien Para hacer a los trazos Concesos mentales, colombianos, italianos Por mejor que en el mercado Por eso me voy a fumar Sobre como no, por qué yo le he estado tomando Y al somente pagaba una energía muy brillante Entre en el alto de los aviones comerciales Y solo y no se estrenaba Por eso me voy a seguir a bailar Quiero ir en el alto de los aviones Siendo con los monstruos con el alas ¡Vamos! 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 Y le ponen que ayer se le se ganó el respeto Lo que producía lo movía con el lento Era de ventas y de escalas Decidiendo la mercantilada Con eso construye un imperoso cuerpo nacional Rey de oro blanco, no de tantos a pocos Controlió el mercado y lo hizo a su modo La desgracia va a ensorrarse Y al reloj con los generales Concientos muertos de verdes Y que se lanzan a guardar Son vidas de muertos de la zona su muerte Así falleció que es el día de la vigente Cada vez ciento veintisiete Que recorra los continentes Cada vez ciento veintisiete Concientos muertos de la zona su muerte Y es que lo mejor Uno va adelante, papá Con el papá que me hiciste ¡Vamos! 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 ¡Vamos!